Esto demuestra el trabajo enorme que hay que hacer para recuperar el respeto por este exilio, por esta comunidad, que ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni ninguno de esas personas le interesa más nada que no sea el cuchuchú, el lengüeteo con la dictadura en contra de este país. Bueno, señores, ya estamos de regreso y tengo que decirles que hoy he tenido en la mañana una conversación en persona. Con un cubano, una persona de origen cubana que está dentro del sistema de seguridad del aeropuerto y que me ha contado todo lo que allí sucedió. Desde ayer estoy recibiendo mensajes, alertas, alarmas. Desde que llegaron, fíjate qué mala vibra tiene esto, que desde que llegaron ellos ahí al aeropuerto, fue una cosa que empezaron a chocar. Porque hay muchos oficiales allí de origen cubano que se preguntan cómo es posible. Mira, ellos llegan. Eran dos hombres y dos mujeres de entre cuarenta y pico y cincuenta años. Con toda la pinta de seguroso. Vaya coroneles. De la seguridad del Estado de Cuba. Vinieron acompañados de dos funcionarios del Departamento de Estado. Resulta que empiezan los oficiales a mirar los medio atravesados porque eran rarísimos. Y porque los estaban haciendo pasar a lugares donde ni siquiera los representantes de las aerolíneas tienen autorizado pasar. Las zonas más restringidas del aeropuerto, donde tienen la más alta tecnología, donde está desplegado todo el sistema de vigilancia. La estrategia de enfrentamiento a terrorismo, a bombas, se revisan los equipajes, todas las cosas, el área K9. Bueno, todo un esquema de seguridad ultra secreto que tienen allí, que no puede pasar nadie. ¿Quién te dice a ti que se le va, ni siquiera con mala intención, se le va a alguien allí decir? Es decir, porque le habían dicho que era una delegación, una delegación que son de Cuba. Se erizaron todos los oficiales allí cubanos y de origen cubano. Y se armó una protesta. Formalmente se quejaron ante los directores de la TCA y para asombro de los oficiales. Ni los directores de la TCA, que es la agencia de seguridad de los aeropuertos americanos, tenía conocimiento de esta visita. Cuando fueron a hablar con los jefes. Oye, que aquí están unos tipos de seguridad cubana, un país que está en la lista terrorista, un país que tiene bases de espionaje china, rusa, de todo contra nosotros. Y los jefes dijeron que no sabían nada. O sea, que era al más alto nivel, como en Cuba, no son de la alta instancia. Fue una visita programada por el Departamento de Estado, que además me cuentan los oficiales que para poder acceder a esa zona necesitan una autorización de la oficina del condado. De la oficina de la alcaldesa, que es quien autoriza ese nivel de seguridad, porque hay que emitir unos solapines. Pues ahora ha salido también la alcaldesa a decir que se labirincaron. Que ella no sabía nada de esta visita extrañísima a las zonas restringidas del aeropuerto. Me he comunicado con candidatos políticos, está la reacción de comisionados, de representantes. Todo el mundo está muy airado. Por esta situación, entonces, bueno, voy a leer la noticia. La visita de representantes del régimen de La Habana, las instalaciones de control de la TCA del Aeropuerto Internacional, provocó el enfado de muchos oficiales estadounidenses, quienes cuestionaron que se confiara, que se confiriera a Cuba acceso a información sensible, una práctica reservada solo para representantes de países aliados de los Estados Unidos. Me explican. Que hay un tratado internacional del cual Estados Unidos es parte, en el que países que son aliados de seguridad, países europeos, Canadá, etcétera, etcétera, ellos hacen visitas periódicas. Los americanos van allá, los de allá vienen acá y enseñan, no todo, pero enseñan un poco de sus esquemas de seguridad para poder trazar estrategias conjuntas, etcétera. Pero jamás, de los jamás, esto se le permite a países que estén catalogados como adversarios, como enemigos. En este caso, Cuba es el único país del área que está apoyando la invasión a Ucrania, donde está nuestro dinero gastándose allí, donde están muriendo todos los días miles de ucranianos. En Cuba es donde están las bases de espionaje china contra los Estados Unidos. El aliado de Putin es el que influye con el pensamiento antiamericano y alienta y financia y entrena a todos los violentos radicales comunistas del continente. Por tanto, estamos hablando del país más desestabilizador del continente y probablemente del mundo. ¿Cómo es posible que esos militares cubanos hayan podido acceder allí? Yo les pregunté específicamente sobre qué puede hacer una persona que accede a esto y me decían los oficiales que a mí me llevan allí de visita. Yo lo que voy a ver son muchas pantallas y muchas cosas. Una persona que ha estudiado en la KGB, que aquí, que allá, que es experto en estos temas de inteligencia y contrainteligencia, de ver solamente sin tomar notas, sin tirar una foto, entiende qué aparatos son, qué tecnología utilizan, con qué voltajes funcionan, cómo es que se chequean, qué zonas hay con cámaras, qué zonas no. Y puede básicamente a partir de esa información, puede diseñar estrategias para evadir el sistema de seguridad, para robar también determinada información de seguridad, puede vender información a países enemigos como Irán, por ejemplo, que es un gran aliado de la dictadura de Cuba y Venezuela y un gran enemigo declarado de los Estados Unidos. Puede cooperar con el terrorismo contra los Estados Unidos. Bueno, es que te digo que yo me dice ahí sí me dice. Mira la reacción. Bueno, primero quiero felicitar. A los oficiales de origen cubano que prácticamente me cuentan que expulsaron a esos militares cubanos y a sus acompañantes de las áreas restringidas. Me dicen allí todo el mundo cerró fila y yo tú no puedes estar aquí, para afuera. Arriesgando sus empleos. Pero se pusieron de verdad, como tenían que ponerse, patriotas de verdad. Y defendieron allí la seguridad de los Estados Unidos y la dignidad del pueblo de Cuba. Y no hubiera sido por esta reacción de los oficiales de origen cubano, que son los que conocen el problema, porque había oficiales de otros países que no se enteraban de la cosa. Hubieran podido permanecer más tiempo en estas zonas. Vamos a leer la reacción de la alcaldesa de Miami. Dice el polón por ahí para también para que ellos vean que es una cosa oficial. La alcaldesa Daniela Levín Cava emite declaración sobre la visita de una delegación cubana a las instalaciones de la TCA del aeropuerto de Miami. Ella lo hizo en inglés y aquí está la versión en español. Como muchos en nuestra comunidad, me sorprendió saber que una delegación del gobierno cubano fue invitada a visitar las instalaciones de la Administración de Seguridad del Transporte, TCA, en el aeropuerto internacional de Miami. La decisión de permitir que los funcionarios cubanos recorrieran áreas seguras del aeropuerto se tomó sin el consentimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade. Y sucedió durante la celebración del Día de la Independencia de Cuba, una fecha en la que reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia en Cuba frente a una dictadura brutal. Mi oficina se ha puesto en contacto directamente con el Departamento de Seguridad Nacional para comprender cómo se tomó esta decisión y para solicitar que el condado de Miami-Dade sea incluido en cualquier decisión futura relacionada a la concesión de accesos a las instalaciones del aeropuerto, a funcionarios de gobiernos extranjeros. El condado de Miami-Dade apoya firmemente al pueblo cubano aquí en nuestra comunidad y en la isla mientras continúa la lucha para traer libertad a Cuba. Estamos comprometidos en garantizar la seguridad de nuestra comunidad y de todos aquellos que viajan a través de nuestro aeropuerto. Muy tarde, Levín. Muy tarde, la verdad. Ya cuando las cosas pasan, de nada mal vale lamentarse, de nada vale luego decir ¡Ay, lo siento mucho! Yo no sabía nada, yo no me imaginé nada. Y es que como no es parte de la agenda de Levín Cava ni de ninguno de los funcionarios actuales que está allí vigilar, velar, cuidar la seguridad nuestra y de todos los pasajeros del mundo ya vieron en qué situación está el aeropuerto en términos de mantenimiento, en términos constructivos. Bueno, pues ahora ya los que son los que apoyan el terrorismo declaradamente por Estados Unidos ahora pueden acceder directamente a las zonas donde se lucha contra el terrorismo. Yo creo que esto demuestra el irrespeto que sienten por nuestro condado. Esto demuestra el trabajo enorme que hay que hacer para recuperar el respeto por este exilio, por esta comunidad que ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni ninguno de esas personas le interesa más nada que no sea el cuchuchú, el lengueteo. Yo diría que la conspiración con la dictadura en contra de este país y tú me dirías, Elieze, pero cómo vas a decir que hay personas en este país en el Departamento de Estado que conspiran con la dictadura contra los Estados Unidos y yo te diría que clase guarajón tú eres. ¿Qué hacía Rocha? ¿Qué hacía Ana Belén Montes en una institución más jodida todavía de penetrar que era precisamente el FBI? La CIA. El Departamento de Estado está penetrado completamente por esa dictadura. Lo ves en las decisiones que toman a nivel de sanciones, a nivel económico, para favorecer negocios de la tiranía en Miami, otorgando licencias para que sigan enriqueciéndose al costilla del dolor del pueblo de Cuba, las familias de los tiranos. Las visas que le otorgan a represores, los que entran como perro por su casa por la frontera, los familiares directos de los tiranos que pululan y vacacionan en los Estados Unidos. Entonces. Creo que la situación no puede ser más crítica. Que la que tenemos en este momento. Es hora de un cambio. Es hora de tomar una determinación definitiva. Es hora, si tú no eres ciudadano, de hacerte inmediatamente ciudadano de los Estados Unidos. Es hora de cambiar la administración del condado. Y es hora de sacar. A Biden de la Casa Blanca y poner a un presidente que pone el. Primero que nada a América, la seguridad de los americanos, el bienestar de los americanos. Por eso es que te pido tu voto. Para el candidato. Alex Otaola en Miami. Sigamos manteniendo a DeSantis en el estado de la Florida y hagamos posible que el 2024. Llegue Trump a la Casa Blanca de la que nunca debió haber salido. En estos años que debió haber tenido un segundo mandato. Así que bueno. Seguiremos muy de cerca esto. Me están consiguiendo más información. Estamos locos por tener alguna foto, algún video. Queremos identificar tanto a los funcionarios del Departamento de Estado como a los indeseables visitantes. Así que si usted nos está viendo y usted trabaja en el aeropuerto y usted tiene un videíto, una cosa, algo que hizo en el teléfono y nos lo puede hacer llegar. Nuestro número es 786-510-1299. Y estamos listos para seguir haciendo el trabajo que no debiéramos hacer nosotros. Sino que debiera hacerlo el FBI, la CIA, la propia TCA, el condado. ¿Cuántas agencias, cuántas autoridades, cuántos trillones de dólares gastados al año? Y vienen y nos la cuelan así. Como si nada. Como si nada. Como Pedro por su casa. Óyeme. No ya un yanqui. No, 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 no. Un cubano nacido en Cuba y que no sea tracatán de los comunistas. Dile que pasen a más que cerca por cualquier instalación sensible de Cuba. Que vaya allí a hacer una foto a la base china, lo que sea, para que tú veas por dónde salen. Por el techo. Estamos realmente este gobierno de Biden está en cuatro y enjabonado. Así que ya que la Casa Blanca no defiende este país, tendremos que hacerlo los ciudadanos. Tendremos que hacerlo los que no queremos que este país, que es el último bastión de la libertad en el mundo, caiga a manos de los que ya conocemos y le han jodido la vida a nosotros y a nuestras familias. Así que de nuevo pido que el que tenga más información no la va a llegar. No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que la necesitan. Hay que seguir. ¡Los amigos!